Nuestro solo fue casualidad Fue realidad, algo mágico, algo intenso Creí que estaba en un paraíso Porque tu hechizo desagüe este amor inmenso Mi hadas y ángeles revoloteando Me fue atrapando tu ternura y tu silencio Ahora eres mi luna y lucero Y hoy quiero gritar al viento Que estoy enamorado, que estoy enamorado, que estoy enamorado de ti Princesita celestial solo en ti pienso Que te amo y que me gustas cada día Que eres mi vida, mis suspiros y mi aliento Que estoy enamorado, que estoy enamorado, que estoy enamorado de ti Princesita celestial, amor de cuentos Yo te haría la princesa más feliz Si más feliz, si me regalas un beso Mi cuestión solo fue casualidad Fue realidad, fue realidad, algo mágico, algo intenso Creí que estaba en un paraíso Porque tu hechizo desagüe este amor inmenso Mi hadas y ángeles revoloteando Me fue atrapando tu ternura y tu silencio Ahora eres mi luna y lucero Y hoy vuelvo a gritar al viento Que estoy enamorado, que estoy enamorado, que estoy enamorado de ti Princesita celestial solo en ti pienso Que te amo y que me gustas cada día Que eres mi vida, mis suspiros y mi aliento Que estoy enamorado, que estoy enamorado de ti Princesita celestial, amor de cuentos Yo te haría la princesa más feliz Si más feliz, si me regalas un beso Si más feliz, si me regalas un beso